Voy a grabar esto porque tiene que quedar grabado porque hay que compartir tu sapiencia Federico, hay que compartirla. Hola queridos todos, buenas tardes, buenos días, buenos medios días, estamos aquí en la tercera jornada de este seminario internacional de lexicografía española y tenemos hoy a un participante que me tiene más que contenta, muy muy contenta, ¿por qué? Porque por un lado lo quiero mucho, es un amigo de larga data, nos conocemos una vez más de la época de esta mítica ya maestría en lexicografía española que imparte la academia con la Asociación de Academias, nos conocimos en enero del 2004, creo que veintiañeros los dos, no teníamos canas. Sí, tenías pero muy poquitas, sí. Y nada, por eso poder compartir con él, comparto con él muchísimo en las redes sociales, sobre todo en este último tiempo de pandemia en que muchos de nosotros nos hemos volcado a las redes sociales para estar en contacto. Eso por un lado, poder ahí volver a ver a un amigo querido y admirado, y por otro lado una cuestión de curiosidad que yo creo que a muchos de nosotros también nos convoca y tiene que ver con el diccionario, con el diccionario que Federico dirigió, del que es el cerebro, de hecho Federico la otra vez alguien nombró el diccionario como el plájer, yo no tenía idea que ya se transformó en metonimia y me emocionó mucho y nos va a contar, realmente no hablamos ni de tipologías de la conferencia, ni objetivos ni nada, que él hable lo que realmente quiere hablar y lo que dé tiempo a hablar, y ya luego en un momento yo creo que muchos de nosotros vamos a tener algún comentario, alguna duda, algo ahí que consultarle. Así que Federico, querido, sin más, no necesitas presentaciones, el micrófono, es todo tuyo. Bueno, Solé, muchas gracias. Bueno, nada, primero agradezco a Solé la presentación, un gusto, retribuyo todo lo que ella dijo, efectivamente nos conocemos hace muchos años y la verdad es que es un gusto estar acá y eso se lo debemos a la capacidad, a la iniciativa, bailar. Sabí un día Solé por organizar estas cosas, así que primero que nada eso, gracias a ella. Segundo, saludo amigos, que veo que hay gente amiga también entre el público, así que entre los asistentes, así que un saludo para todos los que nos conocemos, ya charlaremos y ya podremos intercambiar sobre cosas más personales. Con respecto a lo que vamos, a la idea que yo tenía para contar, sí, efectivamente, como dice Solé, yo la idea que tengo que tener a la siguiente, no pretendo hacer una clase, no voy a dar una clase, no voy a presentar una ponencia, no voy a hacer nada que tenga un formato académico, digamos, porque ustedes tienen un programa de lujo que organiza Solé con gente muy competente, que puede hablar de casi todos los temas que yo podría también abordar, pero es lo mejor y de alguna manera que tienen un tipo de lujo y ya van a tener el abordaje de todos los temas que yo podría dar, probablemente en un formato más académico. Así que yo lo que quería organizar, y eso le contaba a Solé, lo que me gustaría hacer es una charla simplemente informal en donde hagamos tres cosas, porque yo tenía la expectativa de hacer tres cosas. Perdón, no pregunté si se me escucha, se me escucha bien Solé, ¿no? Porque esto siempre... Sí, sí, se te escucha bien. Si se te llegase a escuchar un poco lejano, te aviso, ¿te parece? Perfecto, perfecto, genial. Bueno, entonces, mi idea era hablar de tres cosas. La primera es presentar simplemente el diccionario y los materiales que utilizamos en la elaboración, para que ustedes conozcan un poquito mejor. Por ejemplo, es muy útil cuando uno tiene que acceder a lugares altos, por la cantidad de centímetros que tiene estudiante. Bueno, presentarle un poquito más allá de lo que ustedes puedan conocer o no del libro, presentar un poquito cuáles son las características, de una manera más bien objetiva, con los documentos en el momento de la presentación, de la elaboración del libro. Después contar la experiencia, contar una parte de la experiencia, las cosas que tuvimos que hacer para que este mostro y sus derivados finalmente nacieran, que fueron muchas y con muchas particularidades, que creo que tienen que ver con la práctica lexicográfica en América. Probablemente en otros contornos, en otros entornos y con otro tipo de recursos y con otro tipo de situaciones, hay cosas que yo voy a contar que seguramente no suceden o no se aplican de la misma manera. Pero bueno, yo quería un poco contar nuestra experiencia, porque fue, digamos, nos obligó a tomar un montón de decisiones sobre la marcha y a darnos cuenta de que había problemas y a intentar solucionarlo de la mejor manera que pudiéramos, de una manera un poco imprevista, por más que uno se hubiese formado en lexicografía, por más que no tuviera una formación lingüística, por más que no tuviera una experiencia previa, un trabajo lexicográfico de varios años, de hecho yo solo lo tenía, el hecho de encarar un proyecto de estas características siempre trae una serie de imprevistos. Entonces yo quería contar un poco cuáles fueron esos imprevistos y cómo lo solucionamos. Y finalmente, y a mí es la parte que más me interesa y que más me importa, si no estaría en algún sentido cuando lleguemos a esa parte, es que a partir de este producto, de este objeto, de este libro, de esta obra y del proceso que llegó a esa obra, surgen una serie de interrogantes para mí, una serie de preguntas, una serie de cuestiones que se vinculan a la práctica lexicográfica hoy particularmente en el contexto americano. de la América hispanohablante, digamos. Que básicamente son preguntas en forma de tensiones, la pregunta de cómo resolvemos ciertas tensiones en la práctica, cuando nos ponemos a trabajar con un diccionario, sea cual sea el diseño que hayamos adherido previamente por ese diccionario, surgen una serie de tensiones, yo no tengo tensiones que nos preguntan, bueno, frente a esto, estoy tensionado entre esto y aquello, entre la tradición lexicográfica hispánica y los tiempos y los modos de trabajar corporativos, cuando es una empresa la que está financiando el proyecto, o entre la tradición lexicográfica hispánica y cierta idea del buen hacer académico, gente en forma lingüística, y una serie de herramientas informáticas que me permiten pensar los procesos de otra manera, de una manera diferente, y tengo que convencer a gente de que es más eficaz hacerlo de una manera que de otra, todo el tiempo se presentaban esas tensiones, y en esas tensiones yo no tengo las respuestas, pero me gustaría plantearles como preguntas, porque creo que cualquiera que pase por un proyecto similar, o por una distancia similar, le van a pasar cosas parecidas, entonces creo que es bueno ser conscientes de que esas cosas suceden, y sin poder dar ninguna respuesta, plantear, bueno, esto surgió, esta es una tensión, esto es algo que sucede, sucede cuando uno trabaja en este ámbito, lo que parece tan restringido, en el sentido de que no es tanta la gente que se dedica a esto, técnico, específico, de gente con una formación muy particular, y sin embargo tiene unas repercusiones mucho más amplias de la que uno imagina, por ejemplo hay tensiones también entre cómo uno planifica y ejecuta un diccionario, y cómo ese diccionario después es recibido y es utilizado, y es utilizado en cuestiones que uno no se imagina, por ejemplo, tensiones políticas, y no solo de política lingüística, después voy a mostrar un par de anécdotas, si tengo tiempo y si logro hacer sintético, bastante curiosa, donde me había involucrado en tensiones políticas de ese momento, aquí en Argentina, por cosas muy, hoy se ven como muy pintorescas. Bueno, nada, esta es un poco la idea de la exposición, espero, voy a estar mirándola ahora, yo soy de los que en general, literalmente la última vez que vi una charla, me dijeron que no es media hora, más o menos, pero no es problema, pese a hablar, y veía que hacían G, y en un momento resulta que había hablado como una hora y media, y yo dije, ¿cómo? Si todavía no termino de decir buenos días. Esto es color local, es un martes, sí, para la gente de otras latitudes. Así que me voy por las ramas, por ejemplo, con esto que estoy diciendo ahora, voy a tratar de evitarlo. Bien, primero, presentación del diccionario, yo les cuento la experiencia, yo venía de hacer con Sole y los compañeros de esa camada, la maestría en España, en la Asociación de Academia Española, venía con esa formación, venía de la formada lingüística en la Universidad de Buenos Aires, venía de trabajar varios años como una especie de dos writer, dos editor para una editorial internacional bastante importante en su filial México, que tenía un asesor, con el cual yo trabajaba y demás, tenía una experiencia en eso, venía de trabajar un año después en la Academia Española, en el proyecto de lo que era el Diccionario de Americanismos, en el año 2005-2006, y en ese momento, volviendo acá a la Argentina, después de los años en España, y con Argentina, venía de una crisis muy importante, donde había una especie de reactivación económica, lo que menos me esperé que me podía suceder es que me propusieran casi inmediatamente ese edad un proyecto lexicográfico. No había demasiado eso aquí, y resultó que una empresa muy grande, con mucho dinero, con muchos recursos y demás, que tenía como parte de su dotación de empresas subsidiarias, una empresa que hacía textos escolares, la persona que era la directora editorial se había separado, y quería continuar en la actividad, pero ya no en la producción de textos escolares, sino en lo que se llamaba libros de referencia, contactó una serie de tribunistas argentinos formados en la gestión lexicológica y lexicográfica y demás, y le presentaron un proyecto para hacer un diseño integral de una nueva planta, basado en un corpus electrónico anotado y demás, le pareció interesante, lo presentó a las autoridades de esa empresa, y milagrosamente se montó con muchos recursos, con mucho dinero, una unidad para producir textos de referencia. La idea era producir en principio un diccionario integral de la lengua española, en su variedad argentina, es una de las extensiones también, cómo delimitamos una variedad para representarla en un diccionario, y una enciclopedia, que iban a ser los productos base, y a partir de eso se iban a utilizar materiales para, había todo un proyecto editorial detrás de su entidad. Me llamaron a mí en ese momento, me acababa de volver de España, para proponerme dirigir este proyecto coordinado y invitarlo a ser una especie de editor-coordinador lexicográfico, eso implicaba un trabajo muy intenso, de estar presencialmente en la editorial, mucho tiempo, yo tenía que trabajar en una freelance, y dije, no, 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 no lo quiero, y me dijo, no vas a ganar tanto, y dije, bueno, no es tan mala la idea, o sea que era muy raro, digamos, que no teníamos en Argentina, y menos en aquel momento, un mercado editorial volcado a la producción de obras lexicográficas originales. Que yo sepa, existía solamente un diccionario que no era una especie de refrito o adaptación, un diccionario integral, quiero decir, no de argentinismo, sino un diccionario integral que no era un refrito o adaptación de obras españolas, en base en obras españolas, existía uno solo que pertenecía a una editorial escolar, de un diccionario escolar muy chiquitito, y esto era un proyecto de una embaladura, en principio muy ambiciosa. Nos encontramos con la directora editorial y con las lingüistas que habían presentado el proyecto, las voy a mencionar después, igual ahora voy a compartir un rato la pantalla con un documento de presentación del diccionario donde figuran todos los nombres, la directora editorial era Beatriz Tornadú, una mujer que trabajó mucho en el ámbito material educativo, muy valiosa, en el sentido que me se empuje para hacer muchas cosas, por ejemplo esto, y después cuatro lingüistas, Andraína Adelstein, de la Universidad de Buenos Aires, y de la Universidad General Sarmiento, Victoria Boccirolli, Inés Hubel, y Nick es el apellido de la cuarta, cuyo nombre en este momento no recuerdo, habían diseñado dos documentos, que yo les compartí, les envía solo un link, no, perdón, miento, ese no lo puedo compartir, porque no son niños. Varias cosas de las que voy a hacer hoy son ilegales, así que, si voy preso después de esto, no me manden cigarrillos porque no fumo, mandenme alguna otra cosa, porque casi todo lo que voy a mostrar no es mío, es de la empresa, porque yo firmé muchas confidencialidades y cosas que decían que todo les pertenece a ellos, y todos mis clientes y las generaciones futuras y mis descendientes también. Entonces, lo que me presentaron fueron dos documentos, que yo voy a mostrar ahora en un ratito, uno con el diseño del corpus, y otro con el diseño del diccionario, con la planta, de cómo llamar planta, y una planta, ellos la llamaban así, más insertos en una tradición editorial que lexicográfica, lo llamaban guía de estilo, guía de estilo diccionario, y el proyecto era muy ambicioso, básicamente lo que proponía era efectivamente hacer un diccionario integral, de nueva planta, que describa la variedad del español y de la argentina, basado en un corpus informático, anotado, que el diccionario tuviera ciertas características, yo ahora sí voy a compartir la pantalla, así les puedo mostrar el documento, y les quiero ir hablando de eso a mucho tiempo, un segundito, porque tengo que abrir todavía ese documento, que... ok, ahí lo estoy abriendo, ahora sí, voy a compartirlo, espero que se vea este es un documento antiguo un documento del año 2008 porque es el que se usó para presentar efectivamente el diccionario cuando el diccionario estaba listo estaba por salir de imprenta acá cuenta un poco la perspectiva del diccionario del español de la Argentina un proyecto de X empresa y cuento un poco cómo fue la cuestión con los documentos en los que se basó la idea era que efectivamente como dice acá basados en un corpus de referencia y una planta se iba a hacer un documento un diccionario de nueva planta describiendo la variedad del español que la Argentina tenía el corpus una serie de características eso es lo que quería contar y por eso me parecía presentar esto servía para mostrar un poquito de qué se trataba tenía primero un criterio geográfico un criterio cronológico y un criterio de medios digamos el criterio geográfico era que en principio eran textos producidos por hablantes argentinos nativos el criterio cronológico tenía que ver con que era un diccionario absolutamente sincrónico y entonces todos los documentos del corpus tenían que ser producidos de 1981 en adelante nos daba en ese momento una muestra de 25 años y un criterio de medio que tenía que ver con la representatividad con la idea de hacer un corpus de referencia y que ese corpus representara distintas variedades y distintos registros entonces teníamos por ejemplo una parte del corpus que era escrito una parte del corpus que era oral dentro de cada una de esas partes teníamos lo que tenía que ver con el tipo concreto de fuente de documento que iba a ser incorporado el corpus y eso iba a provenir de libros de prensa de matices efímeros que podían ser publicidades a fiches de la calle textos efímeros de internet tenía una parte oral esa parte oral tenía una cierta composición de textos orales espontáneos conversaciones desgrabadas tenía una parte oral no espontáneo que básicamente eran textos producidos para la oralidad pero basados en alguna clase de guión por ejemplo guiones cinematográficos y tenía una parte específica para discurso político y a su vez había un criterio temático digamos había un porcentual a todas estas partes se les asignaba un porcentual del corpus y la idea era cruzar todos esos porcentajes para que el corpus tuviese una cierta cantidad de corpus escrito una cierta cantidad de corpus oral una cierta cantidad que viniera de libros una cierta cantidad que viniera de prensa una cierta cantidad que viniera de efímeros etcétera y lo mismo con las áreas temáticas si yo avanzo en el documento van a ver que por acá tiene que aparecer ahora después compartimos otro documento y lo mostramos este corpus iba a tener en principio iba a ser bastante pequeño los términos de lo que es un corpus hoy dos millones o millones de formas este era un corpus que se preveía para tener originalmente unas tres millones de palabras gráficas digamos unas tres millones de formas y que terminó teniendo alrededor de cinco millones de formas anotadas a su nivel ocológico ahora voy a intentar mostrarles un poquito qué es el corpus lamentablemente no lo puedo mostrar no lo puedo mostrar efectivamente como era y como lo usábamos y como lo consultábamos porque ese corpus que no es mío es que pertenece a la empresa y estaba en un servidor de la empresa y que accedí ayer después de muchos años para ver si aún estaba ahí y no está ahí entonces yo tengo los archivos del corpus en un formato amiable para las máquinas amiable para las computadoras pero no para las personas así que se van a imaginar un poco cómo eran las consultas voy a dejar de compartir este documento y voy a compartir otro para mostrar un poco la composición del corpus este era el documento con la definición del corpus ven que lo que les decía el criterio de medio establecía que tenía que haber un 90% escrito un 10% oral dentro de esa parte escrita un 60% provendría de libros un 30% de diarios y revistas un 10% de misceláneas o efímeros todas las muestras tenían que ser cortas pensaban pensamos alrededor de 2000 muestras de no más de 2000 palabras finalmente para llegar a unos 4 millones de palabras gráficas después dentro de la parte escrita teníamos un porcentaje un 50% para oral espontáneo un 25% para oral espontáneo un 20% de discurso político un 5% de grabaciones de clases universitarias hay una serie de especificaciones algunas de las cuales tenían y eso está bueno tenerlo claro cierto nivel de arbitrariedad es una de las cosas que pasan cuando uno trabaja concretamente en un proyecto de esta característica financiado por una empresa financiado por una empresa privada que tiene ciertas expectativas con respecto a la posibilidad comercial del producto y no a su coherencia exitográfica después voy a mencionar algunas de las incoherencias que tiene el libro que las tiene en cuanto a las áreas temáticas teníamos ficción un 20% economía finanzas y comercio ciencias sociales y políticas creencias y religión ciencias humanas y artes ciencias exactas y naturales tecnologías y oficios ocios salud y miscelánea que podría ser cualquier cosa digo una primera ojeada a esto bastante rápida yo creo que cualquier oyente lector más o menos atento se dará cuenta de algún problema que se plantea inmediatamente digamos por ejemplo yo tengo un lado economía finanzas y comercio y del otro lado ciencias sociales y políticas ¿cómo clasifico? ¿cómo diferencio esas áreas? tengo un texto de economía por ejemplo ¿va en economía finanzas y comercio o en ciencias sociales? pero la economía no es ciencias sociales bueno digamos que este planteo que en teoría funcionaba muy bien acá hay algunas descripciones de qué se considera cada cosa digamos este documento es el que me presentaron a mí originalmente con Ben Andrés y Hernández y Vittorio Bocicoli y Enestugel para organizar el corte después tuvimos que ir afinándolo tuvimos que ir previendo algunas cosas por ejemplo consideramos que todo aquello que fuese para seguir con el ejemplo que daba un texto teórico por ejemplo de macroeconomía iba a ir en la parte de ciencias sociales y política y que todo aquello que fuese un texto más bien informativo o más bien dirigido a acontecimientos vinculados por ejemplo con el mundo de las finanzas y económicas y finanzas y demás y así nos pasó también con ciencias humanas y alguna otra área que se superpusiera digamos ciencia ficción y ocio porque ¿qué hacemos por ejemplo con un guión de una película? fueron surgiendo un montón de cuestiones que tuvimos que ir afinando esto se hizo dejo de compartir este documento ahora le voy a compartir otro esto se hizo de una manera muy curiosa y acá aparece una de las primeras tensiones que aparece que yo quería mencionar encrucijadas en las que uno se ve cuando participa en un proyecto como este hacer un porco de esto es muy costoso es muy costoso extremadamente costoso y lo más costoso es el trabajo humano el trabajo humano en el sentido de lo que cuesta una hora de trabajo humano y una hora de humano máquina de una computadora en la que pueda acceder y tenga que hacer procedimientos manuales no es tan costoso originalmente en lo que tiene que ver con las herramientas técnicas que existen informáticas que existen que son muchas y que tuvimos que utilizar pero sobre todo lo que no coincide entre la mirada la corporativa empresarial editorial y la mirada la exitográfica la más académica es la cuestión de los tiempos entonces nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy curioso al segundo día trabajar ahí a la directora editorial le había traído una fila así enorme de libros que estaba sobre la biblioteca la dedicó toda así sobre un escritorio un escáner muy moderno en ese momento y al ingeniero informático que trabajaba con nosotros que hizo un trabajo espectacular Diego Menéndez quiero recordar está en el documento que les compartí porque hizo un trabajo impresionante lo empezó a tosigar para que escane ya hay que escanear esto ya la cuestión es que ahí surgen un montón es un mundo de errores posibles cuando uno hace un cuerpo que tiene que ver con toda la parte informática y ahí surge otra de las tensiones que quiero mencionar por ejemplo al escanear un texto o al descargar un texto de internet acudimos a un montón de bibliotecas digitales hicimos todas las cosas grabamos programas de radio pagamos tiempo para que los grabes o programas de radio grabamos conversaciones también acudimos a bibliotecas digitales de la misma empresa archivos de diarios a un archivo a una radioteca que tenían programas de radio de años anteriores grabamos dejamos grabando la radio toda la noche y después mandamos a transcribir el problema es que de todas esas fuentes lo que surge es una enorme diversidad en las codificaciones de los archivos de texto resultantes uno ve un archivo de texto en la pantalla y uno ve que tiene una secuencia de caracteres que parece estar bien y en realidad de acuerdo a la historia informática de ese archivo tiene cantidades de caracteres no imprimibles desde saltos de líneas simples hasta tags que se usó de manera oculta el procesador de texto que desgrabó que usó la persona que desgrabó y todo eso genera un montón de ruido y un montón de problemas a la hora de constituir un cuerpo entonces una tensión que surge es que en general la gente que viene formada en lexicografía no viene formada en conocer todas esas cosas y si no hay alguien que haga algún nexo competente en cuanto a entender un poquito de cada cosa entre los informáticos y los lexicógrafos digamos simplemente la cosa no funciona porque es muy difícil a veces para un lexicógrafo explicarle al informático lo que necesita y para el informático explicarle al lexicógrafo cuál es el problema que tiene entonces ahí descubrimos un mundo para mí fue muy 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 enriquecedor me divirtió muchísimo muy divertido aparte porque tiene mucho de lógico aprendí a usar un montón de herramientas informáticas hacer scripts y cosas usar viejas aplicaciones de linux y demás para limpiar los archivos lo primero que uno tiene que hacer es limpiar esos archivos después eso empezó la parte de la aplicación del etiquetado digamos porque qué pasa yo tengo junto miles millones de palabras que produjeron hablantes argentinos y respeté todas las proporciones todo bien tengo un gigantesco archivo de texto así como está no me sirve para nada por más que esté limpio no me sirve para nada porque lo que yo tengo son secuencias de caracteres y yo necesito información lingüística extraer de esa secuencia de caracteres y esa información lingüística se la tengo de proveer yo como el lexicógrafo a cargo que tengo un objetivo lingüístico extraer esa información y eso requiere una cierta toma de decisiones lingüísticas previas de tipo teórico qué información cómo vamos a considerar ciertas cosas y qué información le vamos a aplicar a esta secuencia de caracteres que tengo acá a estos millones y millones de caracteres que tengo acá hay herramientas para hacer eso de forma más o menos automatizada la posición etiquetar qué significa cada forma gráfica lo que yo considero una palabra gráfica digamos simplificando mucho una secuencia entre espacios una secuencia de caracteres entre espacios le tengo que asignar información de tipo lingüístico y de tipo gramatical y eso se asigna básicamente en forma de dos cosas que se le provee a esa secuencia se le asocia a lo que llamamos un lema es decir es una forma de que el eczema de la lengua que yo estoy describiendo por ejemplo imagínense un ejemplo sencillo yo tengo cualquier forma verbal la asocio a la forma del infinitivo que es la que aparece como lema en el diccionario para que si yo busco apariciones el verbo liquidar en prensa en los últimos cinco años en el área de economía y finanzas por ejemplo para ver si se usa o no como un término técnico económico en un corpus cuando lo tengo como corpus yo tengo que poder buscar todas las formas verbales no tengo que buscar secuencias de caracteres y cargar todas las que puedan aparecer sino tengo que poner el lema por ejemplo definir un subconjunto del corpus y hacer la extracción de todas las formas con todos sus contextos para verificar todos sus usos y hacer el trabajo lexicográfico tradicional una concordancia que funciona como una multitud de las antiguas papeletas lexicográficas apariciones de la palabra en contexto que permitan extraer su significado sus usos sus condicionamientos gramaticales y demás entonces nosotros usamos una herramienta gratuita compartí el link me fijé que todavía existe y demás que se llama Freelink que es una herramienta de etiquetado que está desarrollada para en principio lenguas europeas tenía un pack para español y lo que hace Freelink es que uno puede definir cómo asignar justamente esa información en forma de lemas y en forma de tags a cada palabra gráfica se le asocia un tag un tag es una etiqueta que codifica de una manera convencional información gramatical y para eso usa un estándar que es el estándar de IGLIS que es una asociación norteamericana de de las primeras que diseñaron estándares para etiquetar texto yo ahora les comparto y les muestro el estándar para que ustedes vean qué quiere decir un tag cuando hablo de tag encuentro etiquetas IGLIS si ustedes se fijan este introducción de 7 versión 2.0 estos viejos esto es lo que yo usé en ese momento pero lo que hace es que para cada categoría gramatical asocia un tag cada tag tiene una cantidad de caracteres esos caracteres están ordenados en distintas posiciones por ejemplo los adjetivos el tag el adjetivo tiene cinco posiciones en la primera va una A que significa que es un adjetivo en la segunda hay dos opciones una Q o una O para significar si es calificativo o ordinal o un 0 en caso de que no sea ninguna de esas dos la tercera codifica el grado 0 si no tiene grado A para argumentativo C para diminutivo S para superlativo la cuarta codifica género la quinta posición codifica número y la sexta posición codifica si es un participio o no si es un adjetivo de verbal digamos entonces por ejemplo acá hay una serie de ejemplos a este lema si a mí me aparece esto en el corpus esta secuencia de caracteres alegre yo lo tengo que asociar al lema correspondiente en su forma masculina singular y este tag me va a dar información gramatical es decir que es un adjetivo que es calificativo que es común en un género que está en plural y que no es un informe participativo y así con todas las clases de palabras digamos voy codificando información gramatical acá tengo determinantes determinantes procesivos determinantes interrogativos etc nombres verbos y demás la idea es que usando este estándar que está disponible y se los compartí también uno puede agregar esa información gramatical a las diferencias de caracteres y hacer efectivamente un corpus esa es una de las estructuras que tiene un corpus cada forma está asociada a la información gramatical pero implica una decisión previa lingüística qué información yo quiero recuperar ahora una vez que yo construyo ese corpus que además tiene otro tipo de estructura el corpus tiene una estructura que indica las partes del corpus eso es algo que uno diseña utilizamos también un estándar que es muy utilizado que es el un lenguaje de anotación que es el xml que permite que uno escriba sus propias aplicaciones quiere decir que defina sus propios lenguajes dentro de las reglas básicas de sintaxis del xml que sirve para ponerle etiquetas a un texto digital y definir partes y definir reglas en una sintaxis qué parte puede ir dentro de qué parte qué parte puede seguir a qué parte qué tipo de contenido puede tener cada parte qué información le puedo asociar en forma de atributo a cada una de esas partes entonces el corpus tiene esas dos estructuras tiene por un lado una estructura que refleja el diseño que yo les mostré porque yo cada parte que saque tengo que saber si viene si es de un corpus escrito oral si viene de un libro de la prensa o de un efímero tengo que saber a qué área de temática pertenece tengo que poder recolectar los datos del autor la fecha de producción tengo que poder recolectar todos los datos del diseño del corpus de cada palabra que yo tenga en el corpus para eso necesita una estructura que se le asigna a cada documento fuente cada secuencia de dos mil palabras que yo saqué del libro X tiene que estar asociada a toda esa información y eso se arma digamos definiendo partes una parte del corpus para cada fuente que utilizamos construido así es extremadamente potente la información porque yo puedo combinar todos esos criterios en la recuperación cuando yo quiero recuperar puedo hacer recuperaciones muy específicas incluso las más absurdas y caprichosas que no sirven para nada pero algunas que son útiles por ejemplo yo podría ver qué sé yo cuántos sustantivos en el área de economía en textos producidos después de 1990 tienen más de una letra de un procedimiento absurdo puedo hacer esa búsqueda puedo hacer la búsqueda que quiera en función de esos criterios tiene obviamente usos mucho más útiles porque no solo uno puede consultar por las formas por los lemas por la información gramatical sino que también puede consultar por la información gramatical en contexto y entonces por ejemplo puedo obtener información de uso con respecto a regímenes preposicionales de verbo o cuáles son los verbos más utilizados en diferencias entre utilización en la oralidad y en la escritura o los que aparecen en textos académicos o no académicos o en textos formales o informales o digamos puedo recuperar cualquier concordancia y cualquier información estadística puedo recuperar información estadística sobre colocaciones adjetivos que aparecen frecuentemente con ciertos datos en los alrededores de un cierto sustantivo por ejemplo o un adverbio de un verbo entonces como herramienta de búsqueda es muy potente el tema es que hay infinitas herramientas para explotar un corpus pero lo que no hay mucho es herramientas gratuitas para explotar un corpus nosotros tuvimos que recurrir a una herramienta gratuita de origen checo curiosamente que tiene dos partes una parte que se llama esto está en los documentos que les comparto también una parte que se llama bonito que es el servidor nos pone el corpus ahí en una computadora y ese corpus responde todas las consultas que se hagan desde un programa cliente perdón lo dije al revés se llama manatí el servidor y el bonito es el cliente parece que los manatí el animal manatí come bonitos en la realidad por eso estos chicos que se divertían con cosas así les pusieron ese nombre uno hacía consultas con esa interfaz y entonces obtenía toda esa información en base a eso lo que se podía hacer era obtener toda la información que nos sirvió para armar básicamente el lemario del diccionario y toda la documentación para asegurarnos que cada acepción y cada información gramatical que apareciera en el diccionario tuviese un respaldo documental que no era que lo estábamos hablando de la intuición del redactor ni del editor ni del lexicógrafo sino que tuviese un respaldo documental yo les voy a les puedo mostrar el corpus como pasa lo siguiente yo no tengo las herramientas para ese corpus estuvo online muchísimo tiempo teniendo simplemente el cliente que es un vestido muy chiquitito que se instala en cualquier formato en cualquier computadora con windows o con linux o con algo que fuera se puede consultar se podía consultar el corpus teniendo un usuario y una clave yo no estoy en la empresa hace varios años y se ve que ya no está más en ese servidor entonces no sé si les puedo mostrar lo que sí les puedo mostrar es el archivo de texto que configuraba el corpus se los muestro brevemente como una especie de curiosidad para que ustedes vean lo van a ver en un formato no amigable al ser humano digamos en un formato amigable a la máquina no es que nada es el formato en el que nosotros lo consultábamos pero voy a intentar compartirlo para que nos damos una idea de qué hablamos cuando hablamos del corpus si ustedes ven acá esto es una pequeñísima muestra este era uno de los documentos un documento que está incorporado al corpus ven que tiene todas estas cositas en triángulos que son las etiquetas xml que tienen una estructura que de hecho mi navegador reconoce por eso puedo cerrar y abrir partes y aparecen así y esto era este archivo codificaba son los nombres de los archivos que codificaban a qué parte del corpus pertenecía esto significaba que era el corpus del léxico y no de del enciclopédico pues hizo un corpus enciclopédico también esto significaba que formaba parte del área de ficción esto significaba que era escrito esto significaba que provenía de un libro y este era el número del archivo esta información era súper importante como nos permitía explotarla para construir subcorpus subcorpus útiles para por ejemplo averiguar terminología palabras que son frecuencias de palabras o lexemas que se utilizan en determinada área temática y yo en vez de un texto de ficción consultaba un subcorpus compuesto por todos los textos de creencias y religión y hago un listado de las frecuencias de los sustantivos no propios que me aparezcan ahí tengo un dato por ejemplo con respecto a la frecuencia de uso de esas palabras y su inclusión o no después en el temario esto es extremadamente importante tener cómo construir sus partes del corpus en este caso era el título era teatro argentino contemporáneos lo había publicado en Madrid en 1922 curiosamente el Fondo de Cultura Económica era la empresa el medio era escrito venía de un libro era el área de ficción y acá está esto básicamente es el contenido de lo que ven acá lo que no está entre tal lo que está en negro es el contenido del archivo el contenido del archivo y tiene el contenido de ese documento y la cuestión es que este texto después había que procesarlo este era el texto que se procesaba después para agregarle esta es la estructura del corpus en cuanto a sus partes y a esto se le agregaba después a cada una de las palabras gráficas que aparecen acá se le agregaba la información gramatical esto también tiene un montón de problemas yo no quiero extender porque podría hablar ahora pero digo si ustedes se fijan por ejemplo acá es una obra de teatro entonces resulta que tienen los nombres de los personajes los nombres de los personajes no tienen que entrar en la cuenta del cómputo porque entonces me van a desviar absolutamente la muestra porque van a aparecer cientos o tal vez decenas o si pusiera un libro completo puede llegar a ser miles de apariciones de una palabra que en realidad no se usa tanto sino que es el nombre que el editor decidió que tenga un personaje entonces yo se lo tengo que marcar si se fijan acá tienen un tag que dice speaker uno de los personajes que se llama capitán y entonces al estar marcado acá yo después les voy a tener que indicar a mi programa de búsqueda que la etiqueta speaker no entra en el cómputo de las formas del cómputo sino me parecería totalmente la obra es pericón el modillo cartoon un termólogo argentino muy conocido o no sé que el apellido Iriguarren es el más frecuente en la Argentina y eso no es cierto entonces hay una serie de problemas con respecto a esto después de esto aplicábamos el Freelink el Freelink es ese programa que sirve para agregar información gramatical y lo que nos quedaba es esto que se ve ahora que es este es el corpus este es el corpus en el formato en que estaba en el servidor de la empresa no en el formato en que nosotros lo veíamos si ustedes se fijan tiene voy a ir al final tiene 5 millones 89 mil líneas y en cada línea básicamente voy al inicio otra vez lo que hay es vamos a hacer una búsqueda para a ver vamos a buscar el texto que habíamos visto recién de los pericones no los pericones ven acá está incluido en el corpus final ese fragmentito que les había mostrado ven que es el mismo dato y tenemos el mismo el mismo texto solo que ¿qué pasa? cada forma gramatical cada token cada palabra gráfica que aparece ahí aparece asociada a un lema en este caso la preposición a y a un tag que me da información en este caso me dice básicamente que es una preposición es su aparece asociado al lema su y me dice que es un determinante personal de toda persona del singular que no es como un género femenino lado me dice que es un sustantivo es así taggea también las etiquetas por decirlo de otra manera también la puntuación y demás y este es el corpus que consta de millones y millones de palabras sobre la que yo puedo hacer cualquier clase de consultas lo que voy a hacer rápidamente si me dan un segundito es abrir el programa que usamos para consultar para mostrárselos aunque no tenga nada si ustedes lo ven les tengo que abrir antes de poder compartir la pantalla porque si no no me va a dejar compartirla el audidor de la empresa que todavía existe pero que no tiene nada no tiene el cortis voy a compartir la pantalla esto era la interfaz del programa que nosotros usábamos para consultarlo lo que sucedía era que uno acá podía hacer búsquedas acá búsquedas complejas usando expresiones regulares que son expresiones que permiten a ver quiero decirlo de una manera simple buscar entre subconjuntos de carácteres por ejemplo yo podía buscar sustantivos primero acá definía acá me aparecía el corpus un corpus completo donde dice name yo podía acá definir un subcorpus acá ven que no hay nada yo no puedo hacer ninguna búsqueda busque lo que busque no me va a devolver ningún resultado no hay nada pero yo podía definir acá un subcorpus que fuese por ejemplo todos los libros escritos de ficción posteriores al año 1990 y podía buscar supongamos que era para el corpus del diccionario enciclopédico no para el corpus de uno para el diccionario enciclopédico para la enciclopedia podía buscar qué sé yo por ejemplo todos los nombres propios que aparecieran y ordenarlos por frecuencia o podía imaginemos para el diccionario léxico para el diccionario de la lengua podía buscar todos los verbos que aparecieran que fueran transitivos y que o que fueran intransitivos y que tuviesen en un rango de cinco posiciones posteriores una preposición para trabajar con regímenes verbales y demás y acá abajo donde ahora dice el número de Fitch nada y me indica la búsqueda me aparecía una concordancia es decir cada una de las de las apariciones de esa forma que se podía buscar por lema por tag por forma gráfica o por cualquier combinación de cualquier parte del lema del tag o de la forma gráfica cada una de esas formas en su contexto yo solo podía descargar lo podía descargar de un archivo texto lo podía usar como ejemplo como fuente o podía obtener acá en la parte de concordancia había varias posibilidades de obtener estadísticas de distinto tipo que pueden ser distribución colocaciones etcétera una vez que hicimos esto y tuvimos un corpus de cuatro millones y medio de palabras empezamos a armar el diccionario en sí una cosa que sucede hay que hay que ya lleva un montón de tiempo y todavía estamos en el corpus hay que complementarlo con otras cosas eso hay que complementarlo con otras cosas porque digamos particularmente en lo que es este diccionarios que pretenden representar una variedad completa diccionario digamos difícil definir una variedad nacional aparecen hay grupos léxicos que digamos áreas campos semánticos que no aparecen representados en un corpus de una manera suficiente por ejemplo cosas que tienen que ver con profesiones específicas y demás entonces todo esto lo complementamos con búsquedas en lemarios de otros diccionarios y con cuestionarios sobre campos temáticos específicos con gente que se dedicaba a eso y armamos el lemario del diccionario una vez que armamos el lemario del diccionario y me apuro mucho porque ya veo que estamos 12 y 50 no lo puedo creer recién estoy diciendo buenos días no llegamos a nada no planteé ningún problema pero hagamos una segunda parte exijo una segunda parte cuando quiera si tengo tiempo yo con todo gusto y si alguien después de esto quiere venir seguimos la cuestión es que armamos el lemario del diccionario y ahí venía la otra cuestión había que adaptar el diseño hecho por lingüistas lexicógrafas del diccionario a las herramientas técnicas de las que disponíamos porque acá sí que disponíamos de herramientas técnicas la empresa había comprado una cantidad grande importante que había salido mucho dinero de licencias de un programa que parece que yo fuera que me voy a recibir un porcentaje un programa sudafricano que es un entorno específico de redacción lexicográfica que se llamó a Joan el ex en ese momento revisé ayer y sigue existiendo se llama Tilex ahora pero en el nombre que básicamente lo que hace es construir una interfaz para la redacción lexicográfica se los voy a mostrar yo no tengo no tengo más licencia no tengo más programa me dejaría ayer una versión de prueba de la última versión de la última versión de Tilex están todos los links en uno de los documentos que les comparto si lo pueden ver se pueden descargar y demás y con esa versión abrí un viejo backup del diccionario les voy a mostrar cómo trabajamos nosotros con el diccionario en qué consiste el entorno y cuáles son los problemas que plantea así que comparto de vuelta la pantalla y nos vamos acá Tilex lexicográfica software no acá perdón acá y en realidad esto que ustedes están viendo acá es el diccionario integral pero en su formato de redacción como nosotros lo redactamos lo que ven acá básicamente lo que tiene este programa esto uno lo puede construir cualquier editor de xml que hay infinitos con alguien que se dedique a programar una vista previa y a definir un tipo de documento uno lo puede hacer sin comprar un software así o sin comprar licencia de un software así lo que pasa es que termina siendo más caro el desarrollo propio que comprar la licencia entonces efectivamente la empresa optó por comprar esto si ustedes se fijan acá lo que hay es un lemario nosotros acá íbamos incluyendo ven que acá dice nueva entrada íbamos incluyendo palabras y demás y cada palabra tiene toda la información que nosotros utilizamos para el diccionario tenemos acá una vista de la estructura del artículo diccionario y acá tenemos los campos específicos en los cuales nosotros íbamos cargando información sobre cada artículo y acá tenemos una vista previa del artículo que sirve para básicamente para ver qué es lo que me está quedando ahora la cuestión es la siguiente lo más importante de esto es que permite controlar un montón de variables que redactando de otra manera no se pueden controlar yo les voy a mostrar algo acá voy a ir a diccionario voy a ir a customize DTD la DTD es la definición del tipo de documento es la definición para este programa de la estructura del diccionario eso es lo escribí yo me dice que no es lo que es peligroso pero como la escribí yo la voy a lo que quiera en XML lo que hay son elementos y atributos elementos son partes del documento que tienen un significado semántico dentro del documento por ejemplo el diccionario es la totalidad es la obra completa la lengua es si yo tengo un diccionario bilingüe por ejemplo trilingüe o multilingüe puedo tener partes en distintas lenguas entonces puedo querer incluir distintas cosas después aparece el lema que va a ser en realidad cada artículo pero resulta que cuando uno hace un diccionario los artículos tienen distintas estructuras posibles algunos llevan información otros remiten hacen una remisión a otros otros tienen distintas distintas características entonces nosotros lo primero que definimos fue un artículo pleno o un artículo remitente que van a tener tratamientos distintos si yo selecciono acá acá lo que tengo son todas las cosas que puedo tener dentro de un artículo pleno puedo tener acepciones puedo tener suplemas puedo tener notas artículos puedo tener referencias en cuadro de pronombres puedo tener sinónimos puedo tener antónimos puedo tener familia de palabras y así ves cada uno de estos acá tiene una serie de grupos por ejemplo que aparecen acá abajo entonces por ejemplo yo voy no sé a acepción y una acepción que va a tener y bueno va a tener una categoría gramatical puede tener una marca diatécnica esa marca diatécnica yo puedo creer que se vea o no puede tener una marca pragmática como dice yo grosero por ejemplo puede tener una marca de registro coloquial puede tener un contorno especificador que va antes de la definición si yo tengo que definir al verbo atracar tengo que decir referido a un barco referido a una embarcación marítima relacionarse o detenerse en un puerto pero tengo que especificar que es referido a ese tipo de realidad ese contorno también puede tener que ver con cuestiones gramaticales delante o qué sé yo la diferencia entre un hombre pobre y un pobre hombre pobre yo voy a tener que poner en una de las acepciones que cuando precede al sustantivo que modifica cuando precede al sustantivo hombre como contorno y después viene la definición que no es lo mismo que un pobre hombre después puede haber una referencia a otro elemento porque resulta que yo cuando defino una cierta excepción puedo tener que referirme a una excepción anterior que ya definí puede venir un ejemplo puede tener una marca de régimen puede tener un comentario que estos eran comentarios internos que nos hacíamos nosotros una nota con información gramatical para la excepción o con alguna información pragmática un sinónimo un antónimo puede pertenecer a una serie de estas series cerradas temáticas que investigamos puede tener muchas cosas y cada uno de estos elementos a su vez tiene otras informaciones que aparecen acá en modo de atributo que nosotros utilizábamos qué número de acepciones cuando se modificó quién lo creó quién lo modificó quién lo revisó si tiene marca diatópica un montón de cosas no importa el detalle no tenemos tiempo para extendernos pero la cuestión es que este documento me da esta estructura que yo tengo acá y entonces lo que permite esto es una redacción mucho más controlada en cuanto a todo lo que tiene que ver con criterios de redacción por ejemplo cuando uno intenta utilizar un vocabulario de definición controlado disminuye absolutamente el error humano porque por ejemplo supongamos que yo tengo que poner les voy a mostrar acá estos son campos de libre escritura yo puedo acá poner el femenino incompleto completo criterio la silábico para mostrar el femenino el crítico si va o no le puedo poner se o no por ejemplo acá si es obligatorio va de una manera si es optativo va de otra en realidad esto iba así la pronunciación supongamos que se pronuncie así yo lo tengo acá adaptó o no adaptó tenía que ver con ciertas cuestiones internas y después empiezo a tener las informaciones específicas de cada sección las categorías neumaticales me aparece una lista entonces yo no puedo cometer demasiados errores los ejemplos también los sinónimos la forma flexionada y para muchas de estas de estas fíjense esto se conjuga como había tags habíamos definido lo que se llaman entidades una entidad que es una secuencia de caracteres marcadas con un carácter especial de marcador que en este caso es el carácter como de por ciento que se reemplazan en XML por otra secuencia de caracteres y entonces nosotros teníamos un montón de fórmulas de definición apropiadas a distintos subconjuntos del diccionario que todos los redactores tenían que usar de manera homogénea porque no dependía de su redacción sino que dependía de que en ciertos casos se usa esta entidad que ponía acá en la parte en esta parte en la parte del artículo que correspondiera ponía la fórmula que estábamos usando y el vocabulario de definición que estábamos usando o el vocabulario para indicar información que estábamos usando entonces esto permite eso por un lado después tiene infinitas opciones de búsqueda que me permiten buscar dentro del diccionario por un montón de criterios de cada uno de estos elementos que aparecen dentro del diccionario entonces yo puedo aislarse conjuntos del diccionario para revisarlos para trabajarlos por criterios semánticos por criterios de forma gramatical por criterios de que use o no por criterios de que tenga ejemplos de que sean verbos que tengan clítico o no tengan clítico etcétera 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 la cuestión es que lo fundamental de esto y acá aparece una de las tensiones es que si ustedes se fijan en el contenido no hay nada que tenga que ver con la presentación todo es el criterio es separar absolutamente el contenido de la presentación y esta presentación que aparece acá no es la presentación del libro sino que es una presentación para el redactor y eso aunque parezca mentira es una de las cosas yo imagino que en estos años habrá cambiado con las que tuvimos una de las tensiones que aparecían por ejemplo en nuestro documento original las personas que habían diseñado el diccionario muy bien muy competentes y muy formadas y demás establecían ciertos procedimientos para los redactores pensando en el artículo de diccionario impreso y entonces por ejemplo decían bueno como en la tradición lexicográfica hispánica la categoría gramatical cuando no varía de una excepción a otra no se pone el redactor redacta una excepción si la segunda excepción es igual no le pone categoría gramatical no no podemos hacer eso porque esto que tenemos acá es la información cruda digamos son los datos esto es en realidad un diccionario pensado como una base de datos literalmente no es metafórica una base de datos que contiene datos bien definidos con un cierto orden con una cierta estructura y con ciertos ciertas referencias internas entre sí cruces de referencias entre sí fíjense que aparecen por ejemplo envíos y distintos tipos de relaciones que tienen que aparecer en todas partes porque por ejemplo si yo pongo que proveer es sinónimo de abastecer en abastecer me tiene que aparecer como sinónimo proveer y eso tiene que estar indicado adentro de la base de datos y demás entonces una cosa que costó muchísimo fue hacer entender a la gente que trabajaba que tenía una formación humanística lingüística y demás que no tenía que aplicar sus conocimientos de la tradición lexicográfica hispánica pensando en un artículo de diccionario en papel que lo que teníamos que hacer acá era crear una base de datos que después le íbamos a poder dar la presentación que nosotros quisieramos y entonces yo puedo efectivamente lo que se hace este este programa lo que me exporta a mí es un archivo xml un archivo con una estructura y sobre ese archivo xml que yo después ahora les voy a mostrar también algún archivo en diccionario para que lo vean abierto en forma de xml yo defino una hoja de estilo y en la hoja de estilo lo que hago es decirle al software que lo va a presentar que va a presentar esa información como yo quiero que la presente como quiero que la presente por ejemplo que si en la acepción 1 tengo una marca dramatical y en la acepción 2 tengo la misma forma dramatical esa no la quiero ver que si el ejemplo aparece en determinado lugar quiero que aparezca y si aparece en otro lugar no quiero que aparezca que si la categoría gramatical es tal los campos aparecen en un orden distinto porque por ejemplo tienen una definición de ese tipo en la planta con respecto a en qué orden aparecen algunas informaciones por ejemplo la información del régimen entonces eso es uno de los temas fundamentales que tiene que ver con lo anterior lo mismo que me ha pasado por el corpus me pasa por la redacción hace falta interlocutores competentes entre la parte técnica la parte del manejo de las herramientas y la parte de el manejo del conocimiento lingüístico que se está volcando la forma de datos para una base y que todos entendamos todas las partes y la tercera tensión que se provocaba es que una vez que yo hago eso una vez que hago eso yo exporto voy a ver si dejo compartir y si puedo ya en cinco termino te juro así no dije nada de lo que quería decir pero no es que vamos a tener que hacer una segunda parte yo lo exijo luego te te converso de eso y organizamos la segunda parte a ver si ubicar el archivo del diccionario si se los muestro como es exportado de ese programa una vez que salió de ese programa muestras diccionario no también tengo un minutito lo abro de esta carpeta activa activa bueno no no tengo acá para mostrárselos bueno nada lo que aparece es un documento bastante parecido al que les mostré antes bastante parecido voy a compartir uno que no es el diccionario pero de lo que estoy hablando parecido 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 a esto en el sentido que tiene básicamente es el diccionario bueno todo el contenido del diccionario etiquetado con estas etiquetas que van entre ángulos digamos y le aportan información sobre en este caso no sobre el corpus sino sobre el contenido del diccionario y eso una vez que se vuelca a un programa de diseño que puede trabajar con XML cosa que sucede con todos los programas de diseño gráfico lo que permite es que básicamente el diccionario se ponga en página solo digamos no hace falta hacer todo aquello que tenga que ver con el viejo procedimiento que todavía se utiliza en las publicaciones más breves en donde se va volcando el texto en crudo y el diseñador que va poniendo en página muchas veces hace ese trabajo de manera manual hace ese trabajo de manera manual y entonces lo que nos pasó a nosotros y dejo compartir pantalla era una cosa increíble que era que teníamos una persona muy competente en el mundo editorial como director editorial que llevaba 40 años trabajando en el ámbito editorial y muchísima experiencia en eso pero le parecía inconcebible que no hubiera una persona poniendo la negrita en cada uno de los 38.000 lemas o de los 80 y pico mil que daban con los sublemas y las formas compuestas y demás y había destinado un montón de dinero pero de verdad muchísimo dinero a pagarle a un diseñador que tenía un equipo para que lo hiciera y que finalmente esos diseñadores lo que hicieron fue básicamente cortar líneas viudas agitar un poquito el tracking para que suba una línea y nos costó mucho convencerle a la directora editorial y ahí pasa otra vez lo que decía antes hay una tensión entre lo que es la tradición editorial lo que es la técnica clínica y lo que es las herramientas disponibles y entonces si no hay alguien que pueda traducir a todos en los términos que todos entiendan cuál es la forma más económica de hacer eso se generan problemas por ejemplo de dispendio de recursos entonces todo eso una vez que lo volcamos a un programa que utilizamos que se llama InDesign es un programa comercial de Adobe lo que nos dio es y les vuelvo a compartir pantalla y les comparto un fragmento del diccionario en el pdf que es igual al escrito prácticamente presentación pdf lo que nos da cuando esa salida el diseño estaba hecho esto si lo pone el diseñador los encabezados y demás simplemente lo único que tiene que hacer es definir las áreas de texto y el flujo en el que corre el texto en cada uno de los archivos y se importa la salida revisua en el ex que es el programa de redacción y básicamente esto ya me queda acá me queda así y si ustedes se fijan no es igual que lo que les había mostrado antes aparecen una serie de cuestiones que son visibles otras que no otras que son visibles de una manera distinta y acá es donde se aplica de una vez para todo el diccionario el diseño después puede haber errores hay que corregir si se sigue un procedimiento editorial estándar de corrección y de lectura interminable y demás pero esto agiliza muchísimo y evita muchísimo cuestiones de errores humanos que tienen que ver con el trabajo manual y además produce costos un montón lo cual permite involucrar esos recursos a digamoslo así de alguna manera que es un poco feo pero a la la actividad psicográfica lingüística ¿no? publicar esos recursos a que gente competente verifique todo lo que tiene que ver con qué queremos hacer con este diccionario qué estándares lingüísticos y lexicográficos cumplen entonces acá aparece por ejemplo podemos comparar esto con la página con la G en el otro documento y ustedes verían que funcionaría de una manera distinta bueno nada eso para mostrar el producto yo en realidad de lo que quería hablar y dejo compartir pantalla y termino en dos minutitos es de qué pasa una vez que el diccionario está hecho qué pasa qué cosas pasan una vez que el diccionario está hecho hay una cuestión evidente de política lingüística en el hecho de haber producido un diccionario de nueva planta con con todo lo que tiene que ver con reivindicar las variedades nacionales describirlas con un formato de descripción y con un vocabulario de descripción propio de la misma variedad basándonos en un corpus etcétera etcétera es una cuestión de reivindicación de política lingüística que en su momento también se dio esto es contemporáneo a de alguna manera el avance de muchas instituciones españolas sobre aspectos de política lingüística en países numéricos por ejemplo el instituto de Cervantes las certificaciones de idiomas muchas cosas pero más allá de eso resulta que hay usos absolutamente imprevisibles del diccionario y esa es una de las tensiones más fuertes a las que como experiencia me tocó ostentarme y básicamente es lo siguiente hay para mí un texto que resume de una manera brillante que pasa con el objeto de diccionario un texto de Fernando Lara que dice básicamente con una idea fundamental que el diccionario es recibido más allá de como uno lo plantea como un objeto que dice la verdad sobre una lengua lo contiene todo y dice la verdad sobre una lengua es recibido como un monumento y no como un documento por más que no diga es un diccionario descriptivo y en realidad no voy a decir la verdad sobre la lengua sino que voy a describir una variedad basado en ciertos parámetros tengo estas reglas esto lo incluyo esto no la ordeno así tiene esta servitualidad por más que uno describa un prólogo al diccionario donde explique todas las características del diccionario es recibido primero como depositario de una verdad lingüística y peor todavía es recibido como un depositario de una verdad sobre los referentes no lingüísticos de las palabras que están ahí es recibido como depositario de una verdad de los referentes de los objetos del mundo de las cosas situaciones personas instituciones del mundo a los cuales las palabras que yo estoy registrando se 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 prefieren y como obviamente en el lenguaje hay ideología y como obviamente esa ideología se refleja en el registro técnico de un léxico resulta que los usos de ese diccionario pueden ser absolutamente imprevisibles en una vez que el diccionario echa a correr sigue su suerte sigue su camino y muchos de esos usos son usos de digamos en donde hay una tensión política una disputa por el diccionario como objeto que quieren decir las palabras que son las cosas definidas por esas palabras y buscar de alguna manera el prestigio la garantía de verdad de la institución diccionario para operar en distintas realidades políticas de una manera que puede ser de una manera muy distinta a lo que uno previó o quiso hacer cuando trabajó en el diccionario les pongo un ejemplo muy simple muy sencillo para que se entienda en cualquier diccionario que registre el léxico argentino hasta de los históricos hasta mediados de la década del 30 al 40 la palabra un poco antes década del 20 la palabra gauchada que significaba básicamente acción propia de un gaucho se usaba para decir que era una acción de una persona muy pérfida malvada traicionera y demás porque en la historia política argentina existió un señor Guillermo Sarmiento que escribió un libro fundacional que se llamó Facundo donde le echó la culpa de todos los males desde la dificultad de la organización política argentina en la década del 19 a la figura de gaucho entonces un gaucho en la ideología de la lenguaje era básicamente una persona connotada negativamente cuando vino el proceso inmigratorio en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX de los inmigrantes que trabajó en el proyecto liberal que se impuso en las guerras civiles argentinas no era el inmigrante ilustrado que ellos esperaban sino que eran los artistas italianos españoles que ellos consideraban indeseables se les ocurrió que estaba bueno a la elite dominante reivindicar la figura del gaucho le apareció otro escritor famoso argentino Lugones que dijo que el gaucho era algo así como la encarnación del griego de las penas del siglo V antes de Cristo en las fantasas y entonces un gaucho pasó a ser una persona noble inteligente desinteresada generosa y en los diccionarios a partir de ese momento empezó a aparecer gauchada como acción generosa noble valiente desinteresada etc etc y hay escenarios en los que conviven las dos la gauchada es una acción de una persona párfida traidora malvada y demás y al mismo tiempo es la acción propia de una persona bondadosa generosa y demás y están en el mismo diccionario el que lo compiló nada compiló lo que lo que aparecía ahí bueno ese ejemplo que es muy extremo es extremo sucede todo el tiempo con lo que pasa en los diccionarios una vez que uno los echa a correr y esa es una tensión que yo creo que el psicógrafo y el lingüista no pueden resolver no se puede controlar cómo se recibe el diccionario pero sí está bueno ser conscientes para evitar o intentar de alguna manera tener por lo menos una posición tomada frente a eso tanto en cuanto la lengua es un objeto de disputa para la hegemonía cultural en la sociedad el diccionario en tanto herramienta le legitima ciertos usos de la lengua y no otros también va a ser un objeto de disputa ¿qué son los vouchers? ¿son buenos o son malos? nos pasan esas cosas yo les cuento lo que nos pasó muy curioso cuando este mismo diccionario después estuvo online no es este diccionario cuando dijeron que el plástico ya no está online no es este el que está online el que está online era un refrito que salió en tomos con el diario que la empresa que hizo esto que tenía ciertos agregados porque tenía que ocupar una cantidad de tomos que tenía agregados un poco arbitrarios que se lo hicieron en la editorial editorial era más largo que este pero era menos consistente ese diccionario estuvo online mientras estaba produciendo ese diccionario un día me llamó por teléfono a mi casa yo no olvido trabajar porque había tenido fuego doméstico como dijo solía hace un rato tenía un problema importante me llama a mi casa un señor que era el director el CEO de AGEA que era toda la parte gráfica del grupo multimedia que financiaba esto y me dice que había un problema porque aparecen no voy a citar exactamente que en el diccionario unos ejemplos de palabras como groseras que no estaba bueno que estén ahí tenía razón no estaba bueno que estuvieran ahí porque no aportaban demasiado pero el argumento es entre esa empresa y el gobierno argentino en ese momento había un conflicto que no existe todavía que dijo literalmente mira si la presidenta dice que nosotros en esta empresa hacemos esto o aquello o demás estamos hablando en serio y me estamos hablando en serio y me pasaron con la gente de producción de todos los que eran los artículos que salían junto con el diario para hacer una revisión exhaustiva pensando en términos de los ataques políticos que podía recibir el diario había registrado elementos léxicos que surgían de un corpus no estaba pensando ahí sin embargo me pasó eso seriamente poco tiempo después de la presentación del diccionario el diccionario se presenta y una socióloga argentina muy importante que dirigía el museo de la lengua que es una institución estatal acá en Argentina saca una nota en otro diario un diario afín a nuestro gobierno el gobierno que estaba en ese momento criticando duramente a este diccionario en función de inclusiones y exclusiones que habían y atribuyéndole una intención ideológica por ejemplo una de las cosas que pasaba y que en cierto sentido tenía razón y en cierto sentido no es que no estaba no está eso es verdad en este no está ni la palabra femicidio ni feminicidio ni ninguna de esas variantes cosa que en el año 2007 por una cuestión de 2006 cuando se empezó a redactar por una cuestión de frecuencia no era ni remotamente lo frecuente que es ahora ni estaba instalada la idea ni siquiera era un concepto jurídico todavía eso pasó a serlo en Argentina es un concepto jurídico que tiene su parte extralingüística y le atribuía a eso una intencionalidad basada en el perfil ideológico de la empresa que lo producía lo curioso es que yo digamos esto es una incidencia personal y a mí no importa me sentía mucho más cercano políticamente al gobierno de ese momento y a esta persona que me criticaba duramente a mí que a la empresa donde trabajaba en donde me decían que tuviera cuidado porque iba a poder darle al gobierno herramientas para tratar de la empresa y yo les juro que no pensé nada de eso o sea trabajamos con un corte de verdad y con entonces esa creo que es una tensión fundamental digo el hecho de que un diccionario es un objeto que por más que uno lo produzca y trate de decir es descriptivo tiene ciertas características técnicas tiene ciertas limitaciones describe el léxico de una variedad y una parte del léxico de una variedad con las configuraciones y las cargas ideológicas que tiene ese léxico en esa comunidad y no que uno se sostenga eso digamos que sostenga lo que dice no es que los compiladores el editor los redactores del diccionario crean que el auto es bueno o el auto es malo y sin embargo es recibido así y sin embargo es recibido así y es utilizado así y son increíbles las repercusiones que puede tener y yo creo que es una cosa en desarrollos de largo alcance importante tener en cuenta a la hora de plantear cuáles van a ser las características del diccionario si bien no se puede prever los resultados si está bueno ser consciente de que muchos de esos resultados escapan a lo que uno en principio toma en consideración y después si lo último hay un montón de cosas también de choque entre la tradición lexicográfica hispánica y la formación en lingüística de quienes trabajan siendo diccionarios y muchos de los diccionarios incluyen un montón de cosas que no pueden no incluir porque forman parte de una tradición porque son un objeto que se vende además y caro y que sin embargo desde un punto de vista lingüístico es en debole la justificación de que se ve y lo que se ve y lo que se ve y lo que se ve son los léxicos no lingüísticamente estructurados los nombres de los números se incluyen arbitrariamente cierta cantidad de gentilicios que los criterios muchas veces para determinarlos hay que ver cuáles son o cuáles no incluyen descripciones botánicas y zoológicas que en realidad no son descripciones de cuando se está trabajando últimamente no son descripciones del significado de las palabras sino que son descripciones taxonómicas de la disciplina que describe el objeto y se ve criticado si dice que no sé la mosca es un bicho que huele no puede decirles un bicho que huele va a decidir un montón de cosas que en realidad no están en el significado de la palabra mosca que usan los hablantes que van a ir a consultar ese diccionario sino que está en el conocimiento del especialista que taxonomiza los insectos y entonces usamos ese conocimiento pero eso desde un punto de vista lingüístico si es un diccionario léxico quiero describir el significado de los citas léxicos que usan los hablantes es bastante impreciso por no decir contradictorio y así hay un montón de tensiones también que tienen que ver con las distintas tradiciones la tradición de geográfica la tradición editorial la tradición lingüística y las cosas que suceden en la práctica y las herramientas con las que uno dispone y lo que uno puede prever y lo que uno no puede prever en la práctica en realidad mi idea era que esto es posible es imposible y extenderme mucho menos en un ratito y poder extenderme en esto pero bueno se me fue el tiempo en buscar mostrar un poco las herramientas y demás y como hicimos el diccionario lamento que haya sido así y perdón por el exceso querido no perdones nada primero que todo un aplausazo porque realmente mientras tú estabas hablando de esta primera parte que es fundamental y que por lo general no se comenta mucho no se habla mucho que es toda lo que se diría una cocina la cocina de un diccionario y que a veces esa cocina del diccionario implica construir la cocina o sea son cuestiones que no nos esperamos y ahí está o sea tratando de metaforizar doblemente o sea todo lo que está detrás y luego cómo construir todo lo que está detrás y luego el diccionario en sí por eso te decía que daba realmente para dos conferencias ¿por qué? porque todo lo que tocaste en la primera parte es fundamental y no suele no suele conversarse no suele problematizarse no suele mostrarse a no ser que tomes un curso de lingüística computacional aplicado a diccionarios o que de alguna manera venga un ingeniero experto en lingüística o un lingüista computacional que te ejemplifique con esto entonces claro daba para mucho iban saliendo a mí una serie de cuestionamientos por ejemplo hasta qué punto sigue siendo relevante el diccionario en papel siendo que el diccionario en papel tiene todo este freno hasta qué punto sigue siendo necesario depender de un editorial o de un gigante editorial que lo hablaba el otro día con Lara Lara renunció a eso y su diccionario es un producto académico pero claro para tener un producto académico tiene que haber un estado nación un gobierno que quiera apostar para esto que quiera apostar para este tipo de investigación eso por un lado Federico y por otro todos estos problemas que claro tocaste ahí tres joyazas de problemas que son problemas emblemáticos que tienen que ver con ideología que tienen que ver con la historia de una comunidad que yo creo que también hubiera dado para mucho pero como te digo o sea sintetizaste de una manera maravillosa tres cuestiones una cuestión netamente de procesamiento otra cuestión que tiene que ver netamente con la lexicografía propiamente tal y otra cuestión que tiene que ver con la función social del diccionario como justamente como bien atraías a Lara en el objeto en el objeto diccionario la teoría del diccionario monolingüe y lo difícil que es lidiar con estas cuestiones a nosotros nos vetaron yo trabajé en lexicografía didáctica y pusimos bilingüe era un trabajo bilingüe para niños y pusimos garabatos malas palabras es lo primero que quieres aprender cuando aprendes una segunda lengua y era una editorial católica nos lincharon y desaparecimos del mapa y nos vetaron en algún momento incluso hasta quisieron que devolviéramos el dinero del pago luego de haber o sea pasan esas cosas que la gente por lo general no se entera o tú mismo con este ejemplo maravilloso o sea verte enfrentado a una cuestión política en donde tú comulgabas con el lado que te quería linchar sin ellos quizás enterarse entonces da tanto da tanto mira te diste la mente en algunas cosas yo acá tenía una hoja de ruta que no me miré me olvidé que dice cosas que vos acabas de decir por ejemplo donde hablaba de la falta de apoyo institucional para el desarrollo de un cuerpo bien hecho y no corporativo etcétera así tal cual tal cual da para mucho y hay un montón de temas lo que tocaste por ejemplo de lo que pasa con los diccionarios didácticos o que pasa con los diccionarios y que pasa con quien recibe el diccionario como una herramienta básicamente volcada de la educación me acuerdo una vez también de una conversación sobre de moda sobre un coge inclusivo no inclusivo y demás con una persona en facebook que no sabía yo me había dedicado a esto alguna vez me dijo que me explicó para qué se usaron los diccionarios me dijo que es una persona inteligente ilusiva formada historia y demás los diccionarios se usan desde el colegio y son para el colegio y nada más y tienen que decir lo que está bien me decía cosas bueno si tal cual pasan esas cosas para mucho con los diccionarios escolares esto es un diccionario para secundario derivado de este o para secundario o sea que también tenemos experiencia en eso hay que reunirse más y de hecho último una última cosita cortita para luego volcarnos a lo que nos están comentando en el chat fíjate que toda esta cocina que la llamo metafóricamente cocina estoy ahora con un grupo justamente con unos ingenieros que se han ido por el lado este del léxico y los diccionarios que por fin era prácticamente imposible en Chile porque queríamos partir con un primer ejercicio que es armar un tesoro lexicográfico sea una cuestión de agarrar todos los diccionarios publicados en Chile volcarlos para partir y justamente el gran problema bueno dos grandes problemas primer gran problema que partiste diciéndolo ese capital humano ese capital humano que se requiere para todo ese ese procesamiento para toda esa caja negra entre pasar la textualidad al al formato ahí de corpus y que no se contabiliza en un primer momento y que cuesta muchísimo y mira está Viviana nuestra querida Viviana y dice Fede un gusto escuchar tu experiencia profesional sobre esta relación compleja entre corpus y diccionarios una pregunta y una observación uno Tilex ha sido una herramienta útil para la redacción de diccionarios de hecho esta se utilizó también para la redacción del diccionario de colombianismo sin embargo esta herramienta tenía algunas funciones limitadas que seguramente algunos softwares actuales hayan superado conoces alguno de ellos no realmente no lo que pasa es que como decía si se puede uno se puede fabricar su propio Tilex con cualquier editor de diccionario de los que haya actualmente lo que pasa es que requiere todo un desarrollo propio lo que nosotros hicimos para superar que efectivamente tenía algunas limitaciones por ejemplo en todo lo que tuviese que ver con las remisiones que teníamos de como 4 o 5 tipos distintos en el diccionario porque entre otras cosas no incluye la forma compleja de la misma forma que la mayoría de los diccionarios cuando hubiera muchas referencias cruzadas era trabajar con otras herramientas sobre la salida de Tilex o de Tilex sobre ese documento de XML que daba uno puede aplicar que se llama XSLT que es un lenguaje de transformación es una especie de herramienta de programación funcional que lo que hace es tomar un documento de XML aplicar ciertas reglas que uno define y convertirlo en otro documento de XML lo que hacíamos era intervenir de alguna manera post-Swanlex o post-Tilex probablemente haya alguna herramienta que moderna o con con alguna funcionalidad que está no pero yo no la conozco lo que sí puedo decir es que tanto David como el otro fueron un lingüista y un informático los que desarrollaron el programa siempre lo que es el servicio de soporte fue muy bueno cada vez que nosotros teníamos un problema nos contactábamos y al día siguiente teníamos una respuesta nuevos pensamientos nuevas versiones tomaban en cuenta todos los comentarios que hacíamos y fueron las exclusivas versiones mejorándolas bastante lo que pasa es que la última que yo usé realmente con una licencia en regla es hace más de 10 años entonces no estoy actualizado para saber vamos a averiguar porque yo creo que debe haber avances yo estoy haciendo la página y hay una hay una versión de hecho esta que les mostré es la última versión existe y desde hace un par de años pero tengo una una versión de prueba la muestra con funcionalidades limitadas yo no tengo no tengo licencia de eso ni un programa vamos a tratar de enmendar eso todavía hay mucho por hacer nos dice vive en cuanto a la creación de obras lexicográficas integrales en latinoamérica como no y ahí está el plan y que maravilla que esté federico y que también esté luis fernando bueno muchos muchos aplausos y muchos vítores y vivas mercedes excelente rita excelente trabajo muchas gracias por compartir natalia bravo maría laura excelente muchas gracias frank muchísimas gracias excelente muchísimas gracias gladi estela nuestra querida estela que no fue compañera nuestra pero es colega lexicógrafo estuvo en la escuela pero otro año la exposición manifiesta yo me quedé ayer ella fue yo fui clase en ese curso ay ya fuiste su que me comentó antes y mira lo que dice la exposición manifiesta lo que no se ve al elaborar un diccionario corpus lemario estilo los recursos humanos y materiales el efecto diccionario las decisiones del lexicógrafo y del equipo cuánto tiempo llevó a armar el corpus nos pregunta y ahí está estela mira que encendió la cámara esa es la primera atención el corpus es increíble lo que le voy a contar el corpus existe y nadie lo usa y pasó lo siguiente nosotros llegamos una cosa que no les conté el freeling tiene su tradición para español pero era básicamente funciona con tres cosas funciona en un diccionario interno que tienes las formas el lema y el tal correspondiente con un archivo con reglas gramaticales con un archivo para reconocer formas compuestas y con un archivo estadístico donde hay envihuega aplica estadística probabilísticamente para ver cómo tarea digo por ejemplo que es eso en caso emblemático es digamos lo lo voy a marcar como un pronombre lo voy a marcar pero no tenía nada para variedades no peninsulares entonces nosotros tuvimos que salir no se notaban todos mal los verbos los verbos estaban todos mal entonces tuvimos que salir a ampliar el diccionario interno del para incluir todas las formas de voceo y para ampliar la cantidad de verbos que incluía hicimos algunos cubrimientos morfológicos curiosos viendo cuántas formas había en los distintos verbos en español según si variaba o no la segunda persona del singular y la cuestión es que ampliamos ese diccionario interno tenía 85.000 líneas con formas y lemas y tal lo llevamos a 190.000 todo eso inventando herramientas automáticas porque imaginate que hacerlo a mano escribir 110.000 líneas que puede llevar mucho tiempo y es muy caro entonces nos inventamos con el ingeniero procedimientos para ir tomando verbos de diccionarios que estaban online en la web hacer un montón de conversiones hasta generar un archivo de texto que pudiese listar a todas las formas de todos estos verbos y pegarles las etiquetas incluyendo las formas del voceo la forma como la etiqueta correspondiente con eso mejoramos mucho pero lo que es fundamental para que esté bien etiquetado es la parte estadística porque hay un momento en que las reglas gramaticales la coincidencia con el diccionario y lo que tiene adentro deja de funcionar entonces hay que retroalimentar con partes bien anotadas hay que tomar una parte chiquitita corregir la mano que lleva mucho tiempo y mucho trabajo de gente en computadora y dárselo al programa como una muestra para que vaya actualizando sus estadísticas y para que vaya agregando el reconocimiento de formas complejas esas dos cosas y entonces cada vez va anotando mejor y con más precisión y más rápido pero lleva mucho tiempo hasta el momento en que está en un estándar aceptable nosotros al mes de trabajar nuestro director editorial quería estar empezando a redactar el diccionario entonces yo me tuve que poner a entrenar a los redactores y empezamos a redactar mientras tanto en los tiempos libres que tenía iba haciendo scripts para ir corrigiendo los errores más groseros en el corpus y llegamos a un a una la notación muy baja para lo que es un estándar y llegamos arriba del 90% pero tiene que estar arriba del 98 o 99 para que esté bien y nunca nadie proveyó los recursos para que ese corpus no se pierda hoy está perdido yo tengo el archivo no se puede explotar ellos no lo tienen online yo no puedo montar el servidor para explotarlo ni tengo los recursos para hacerlo corregir pero lo que pasa es que además en esos corpus una de las cosas que suceden es que un pequeño error te da una variación enorme en los estadísticos eso también pasa por ejemplo ¿qué hace el anotador el tagger cuando no reconoce una palabra una forma una forma ponerle que hay un error psicográfico que no llegamos a corregir quedó ahí ni hablar de los cambios de normativa ortográfica en español que tuvimos que conservar las formas originales para agregarle la forma para identificar distintos cambios ortográficos como tenemos documentos desde la data del 80 incluyeron también generan problemas ni hablar de nombres propios cantidad de cifras unidades de medido muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando quería hacer el código pero lo que nos pasó es que cuando no reconoce una forma le pone nombre propio básicamente es lógico algo que no se sabe qué es es un nombre propio y entonces si uno busca por ejemplo estadísticas con respecto a presidencia de aparición de ciertas categorías sus categorías gramaticales aparecen muy distorsionadas algo que Dios piensa eso poniéndole un poquito de trabajo de inversión humana en eso después es extremadamente útil sobre todo para proyectos didácticos te doy un ejemplo hicimos un mini corpus para el diccionario para el estudiantil de secundario que está hecho todo con todas las obras de todas las disciplinas de los textos escolares de la misma empresa para el nivel secundario eso sí te garantiza algo que trabajar con un cuerpo general no te garantiza porque cuando trabajas con un diccionario escolar te van a tener dos posibilidades la revisión en la red una vez pero pasó que en la década del 80 o algo así según un diccionario escolar que consistía en cortar del DRAE las primeras acepciones como todavía estaban en orden etimológico eran todas del siglo XVII en adelante y ningún estudiante podía entender absolutamente nada la otra es trabajar con un corpus más general e incluir palabras que efectivamente conocen más generales y demás con sus elecciones correspondientes pero lo que me dijo una vez alguien que trabaja en educación y que tiene toda la razón los chicos ya los conocen todas tienen esa no me sirven para educación esa que diga que se yo perdón pero acá en Argentina que diga boludo y todos a ver no hace falta que lo digan entonces trabajar con corpus específicos por ejemplo disciplinares para un nivel educativo es súper útil y eso es en realidad un conjunto de otro corpus y todo lo que se agrega después es explotable entonces es una pena que realmente no tener apoyo institucional para no desaprovechar todo ese trabajo entonces respondiendo la pregunta me fui por las ramas perdón en dos meses empezamos a trabajar después durante los casi cinco años que duró el proyecto yo cuando pude pero con una tarea extra lo fui mejorando ese archivo que yo les mostré tiene correcciones y está mejor hoy que cuando lo explotamos para ser el primer diccionario pero sigue siendo un corpus que no es académicamente presentable en términos académicos no es presentable porque no tuvimos ni el tiempo para hacer un corpus que cumpla con los estándares académicos por ejemplo en la adecuación en el etiquetado que no tenga errores en el etiquetado o hacer corregir todos los textos se falta un corrector un corrector que se puede ver imprimir en papel y después así de papel y ponerse a corregir y después volcar esas correcciones a todo lo que sean erratas arrastramos erratas de diario las revistas de libros de hace mucho tiempo o todo lo que sea un problema del reconocimiento óptico de caracteres que usamos en ese momento para digitalizar entonces hacer un corpus bien hecho es un trabajo de años pero años dedicados exclusivamente con un equipo dedicado exclusivamente de forma permanente a eso el tema es que es caro porque hay toda una parte que requiere el trabajo humano que es la más cara el desarrollo informático es caro al inicio pero después se demortiza así que yo diría no menos para hacer un corpus de referencia no menos cuatro o cinco millones de trabajo nosotros trabajamos al mes y medio estábamos redactando el diccionario con el corpus que no sabía que era después de experiencia tensión entre el auditorio yo tengo que hacer un libro mi jefe me dice que en un año que no va a estar vendiendo el libro me decía mi director editorial y yo siempre no pero hay que corregir porque acá el K podría mencionar un montón de está en uno de los documentos que les comparto un montón de problemas en el etiquetado en español en particular lugares donde hay problemas en particular por ejemplo entre adjetivos y participos los criterios para ver donde hay usos adjetivales o usos verbales con las formas participiales es todo un problema con lo que son las opciones preposicionales hay un montón de áreas gramaticales que son más difíciles de anotar están en uno de los documentos que les compartí no tenemos tiempo de verlo pero la curiosidad lo tienen ahí si lo tengo yo lo envío así que se los voy a compartir y hay que insistir en ello el cuerpo hay que mantenerlo es como un automóvil no es que se llegue ese arma o sea estás ahí manteniéndolo manteniéndolo entonces es muy triste que esté dormido que esté marginado que esté en pausa siendo que que debe ser valiosísimo Federico mira está limpia limpia se unió un poquito más tarde y también ahí te mando un gran abrazo y lo que comenta lo que termina ahí como coda de comentar Estela es que falta también un capítulo de los productos derivados de tinta fresca o sea todo lo que ahora nos mostrabas lo didáctico cuatro se llegaron a publicar quedó uno sin publicar existe este el integral existe el de Tomos que es este ampliado que es el que está online en la página de la empresa existe este que es el estudiantil que está pensado por la escuela secundaria existe uno que se llama el inicial que está pensado para la escuela primaria no lo tengo para mostrar porque se lo di a mi hija para que lo lleve a la escuela primaria y me decía este lo hizo mi papá sí y teníamos un proyecto que se llegó a terminar que se llamaba el compacto que era un intermedio digamos era este con digamos con varios retortes terminológicos y teníamos diez mil de más menos y tenía menos formas complejas y demás por una cuestión de costo de impresión en qué formato tenía que entrar que no se llegó a publicar yo tengo yo lo tengo o sea no es mío yo sí lo siento listo porque lo comparto porque no es mío pero lo tengo lo tengo pero no se publicó nunca con todas bases de datos que pertenecen a la empresa me preguntan a mí muchos me escriben para preguntarme ¿qué se puede hacer para ponerlo online? y hay que hablar con la gente de la empresa yo creo que a ciertas propuestas institucionales podrían llegar a acceder pero no de particulares sino de instituciones no hay entonces un interés por la empresa de volver a reeditar es que también es muy fuerte esto que se constata yo creo que es un problema a nivel mundial el desinterés que hay con la lexicografía incluso a nivel académico Federico por ejemplo lo he sabido también en España debe pasar lo mismo en Argentina a nivel académico no te vale puntos trabajar y publicar un diccionario y te puede valer mucho más puntos publicar un paper de 20 páginas en inglés en una red altamente indexada de algunos de los problemas lingüísticos que quizás encontraste trabajando en diccionarios pero así como las ediciones críticas la filología la edición crítica más pura o sea hacer una edición crítica de un texto colonial en procesar encadenada de 500 páginas tampoco te vale mucho entonces hay una suerte de desinterés de menosprecio que justamente con estos lingüistas y con estos ingenieros que estamos ahora tratando de armar algo es dónde podemos presentar en qué fondo para que el el estado diga bien accedemos y y damos la plata para para esto para no caer en la empresa privada para no caer en esa editorial para no caer en esta editorial católica te fijas porque luego vienen estas camisas de fuerza que bien ejemplificaste a mí lo que me parece también es que hay una una cuestión con respecto a lo como estoy cambiando la concepción de un objeto de un diccionario de un diccionario como objeto a partir del acceso masivo al digital y a la obra colaborativa como que es curioso porque hay una contradicción ahí por un lado sigue existiendo ese prestigio del diccionario como garante de una cierta verdad lingüística y no lingüística a partir de que sostenió por cierta institución o por cierta empresa en algunos casos pero por otro lado también existe la idea de que ya es un objeto obsoleto porque en realidad todo se puede adquirir rápidamente de manera cooperativa anónima al estilo de sería bastante curioso yo creo creo que esas dos cosas en algún momento deberían encaminarse como para que se piense definitivamente en base en formatos digitales pero con un respaldo institucional y académico poder seguir produciendo algo algo psicográfico valioso ¿no? porque muchas de las distinciones que aparecen en un libro como este es un libro que y además en algunas colaborativas especializadas no están así que es como vos decís es difícil imaginarse cómo puede seguir pero bueno para que siga por ahí pensando en digital y pensando en los estratégicos que podría llegar a tener sobre todo un corpo yo siempre pensé que sería fundamental tener un corpo del estilo de no se te escucha no se te escucha ahora ahí sí parece que algo pasa con tu con tu con tu audio que a veces pasa y vienes ah bueno yo nada digo sería fundamental por tener un cuerpo bien hecho estratégicamente podría servir para muchas cosas más que diccionarios eso es lo que también nos cuesta convencer a convencer a alguien es lo que se nos viene ahora hay cuantos clientescos que pertenecen a empresas privadas y que hacen cosas con eso herramientas increíbles pero bueno no se usa para investigación académica yo soy optimista Fede soy optimista y que poco a poco mira ya no pensando en empresas sino pensando qué sé yo en 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 grupos en grupos de saberes no sé gente que se interesa en esto en gobiernos que se interesa por las humanidades o qué sé yo empiece una una dinámica de este tipo oye querido un gusto un gusto qué manera qué manera de 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 entretenerme se hizo cortísimo yo quedé con con ganas de que nos converses de de más de este diccionario así que te voy a te voy a escribir gracias gracias por presentarnos todo todo esto gracias por darte el tiempo de ejemplificarnos con 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 cada una de estas secuencias gracias también por por la confianza la confianza de ir contándonos esta historia que da da como para un cuento para una crónica crónicas de un lexicógrafo las cosas que te pueden ir pasando tengo 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 estuve en muchos lugares tengo muchas por esas no para el libro para por eso bajo un manto de ficción lo vamos a contar exactamente las consecuencias legales eso mismo querido mío un abrazo al contrario muchas gracias a vos por la invitación yo me quedo con la sensación de que tratando de hacer entrar mucho pude no ser tan claro pero bueno no estar acá y gracias por la invitación y a todos los que estuvieron y aguantaron estas dos horas de ser las audiciones así que bueno un placer cuando quieras si querés una continuación lo hablamos excelente excelente abrazo agradecido querido y abrazo a todos a todos nos estamos viendo corto acá la agradecida